Nos encontramos en la Semana de Educación Artística, que se está desarrollando acá en el GAMO, junto a distintas organizaciones que han desarrollado actividades para niños, niñas y jóvenes que han podido disfrutar del arte y la educación a través de actividades lúdicas, actividades artísticas, actividades que permiten acercarse al conocimiento a través de las artes. Este proyecto consiste en itinerar por la región metropolitana con esta exposición. La idea es llevar el arte a la ciudad y que la gente pueda acercarse de una manera más lúdica y más cercana a distintos artistas, y en este caso a una trufa. Hola, soy Roberto Sánchez, facilitador de Artes Musicales y Sonoras de DNL Secretaria de Valdivia. Lo que hicimos acá fue instalar 17 plantas y cada una de estas la asociamos a una frecuencia sinusoidal distinta. Esto nos permite igual gestionar distintas reflexiones para que las chicas y chicos se las lleven a sus casas respecto a cuál es su relación con las plantas y a la vez el mismo parámetro divertido de poder generar música con cosas que no sean instrumentos musicales. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, yo soy parte del equipo Museo Taller y este es un taller de esta utito en el cual los chiquillos y chiquillos lo preparan, lo arman, entienden el concepto de utilizar herramientas también necesarias, los pasos y los métodos necesarios para llegar a este resultado, por lo tanto aprendiendo también en base a lo didáctico y aprendiendo junto con el hecho de trabajar con las manos. Hola, mi nombre es Paloma Bravo, soy mediadora del MIM y estamos acá en el GAM, en la Semana de la Educación Artística, presentando nuestro taller La Forma del Sonido, donde a través de distintos experimentos y experiencias buscamos compartir con niños, niños y adolescentes que vinieron hoy día acá las distintas formas en las que podemos observar el sonido, a través de medios líquidos, medios raseosos y medios sólidos.